La Pousada Jardins do Porto está situada en Porto de Galinas, a 300 metros de la playa de Maracaipe y a 1,4 kilómetros de la zona de Pontal de Maracaipe. Todas las habitaciones disponen de televisión y baño privado. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones de la Pousada Jardins do Porto. El establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. La Pousada Jardins do Porto se encuentra a 1,9 kilómetros del proyecto Iptocampus y a 3,7 kilómetros de la playa de Nerepe. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto de Guadarapes, que se halla a 45 kilómetros de la Pousada Jardins do Porto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com